...de tener la lista dos fotografías digitalizadas a color, marcadas con los números 1 y 2, en donde aparece la quejosa, la reconoció, sin temor a equivocarse, como la misma que le fue mostrada a través de la cámara de Gese en las instalaciones del asiero y ser la misma mujer que estuvo y escuchó en las dos casas de seguridad. En esta misma eliminación de los elementos, insisto, derivados de la violación que he señalado al tema de la entrega inmediata, también creo que de los elementos que adicionan en relación a su anterior declaración en la ampliación de la del menor Cristian Hilario Ramírez Ríos,